Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es El Fantasma de la Ópera. Mis inicios en la lucha libre fueron en el año 2000. Pues inicié primeramente en la Alianza Universal de Lucha Libre, dando un salto después a la Arena Naucalpan y WRG, porque estuve trabajando durante 7 años. Estuve en la Arena Naucalpan, he pertenecido a Exlau, DTU, o sea, todas las empresas independientes de lucha libre, ¿no? Entonces, pues siempre he sido un luchador clásico. Al ver que había poco trabajo en el lado de la lucha clásica y que estaba de moda la lucha extrema, pues doy un salto a lo que es la lucha extrema. Doy un salto a lo que es la lucha extrema y pues me tengo que adaptar a un estilo que en algún momento no conocía, pero a través del tiempo, a través del tiempo, pues lo fui conociendo y pues no me desagrada, ¿no? Es un estilo que pues me envolvió en la lucha libre. Es un estilo que me envolvió en la lucha libre y pues fue mi forma de mantenerme activo en la lucha libre, ¿no? Al ver, le digo a todo el público que había pocas oportunidades. Bueno, oportunidades siempre las tuve, ¿no? Pues creo que desempeñaba bien mi trabajo, pero me metí en el terreno extremo y me pareció bastante agradable las luchas extremas y pues eso se volvió en mi forma de vida, ¿no? En convertirme en un luchador extremo. Actualmente, pues, sigo ejerciendo la lucha extrema, pero lucho en el terreno que me pongan. Sé todos los terrenos, sé todos los estilos de lucha libre. Sé todos los estilos de lucha libre y pues aquí estoy. Es un poco de mi historia. Sé todos los estilos de lucha libre.